Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal de Clases Particulares Perú. En esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de desarrollo teórico que nos dice ¿Qué relación existe entre los dos siguientes conjuntos? A, que es el conjunto de los tagneños, y B, que es el conjunto de los peruanos. Bueno, nosotros podemos decir que existe una relación de inclusión, ¿no? Existe una relación de inclusión. ¿De qué manera? ¿No? ¿O en qué sentido, mejor dicho? La inclusión sería la siguiente. El conjunto A está incluido, ¿sí? El conjunto A está incluido. ¿Dónde está el símbolo? No está. A ver, un momento. Operadores, creo que debe ser. Aquí está. Este es incluido. El conjunto A está incluido en B. Esa sería la relación que existe entre estos dos conjuntos. A incluido en B, o A inclusión en B. En otras palabras, también podríamos decir A es un subconjunto de B. Todos los que son tagneños al mismo tiempo son peruanos. Por lo tanto, el conjunto A está dentro del conjunto B. Entonces, la relación que existe es de subconjunto, o en todo caso, una relación de inclusión. Bien, espero que esta pregunta sobre los subconjuntos e inclusión se haya entendido. Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.